En este momento nos enlazamos con mi querida Talo Mata. Talo, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, muy buenos días. Fíjate que ayer se ejecutó una aprehensión, una detención de dos sujetos que habían sido denunciados por haber robado no solo un vehículo, sino un vehículo de transporte público. Este moradito que estamos viendo en las imágenes con la cromática de la Ciudad de México y que es utilizado precisamente como autobús para transporte público. Este camión fue hurtado de la calle Sonora y avenida Chapultepec en la colonia Roma, ahí en los linderos de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, estas personas, al ser denunciadas, los policías de la zona del bosque de Chapultepec lograron localizar a este camión, a este vehículo que ya iba por la alcaldía Miguel Hidalgo y que finalmente se desconoce hasta el momento, de acuerdo a las declaraciones que tendrán que rendir en esta madrugada estas personas, pues se desconoce aún para qué querían utilizar o por qué robaron este camión de transporte público. Así que fueron detenidos. Este camión fue puesto a disposición también del Ministerio Público, al igual que estas dos personas que robaron el camión de transporte público. Algo pues muy peculiar. Gracias, me quedo a Talo. Vamos a estar pendientes, por supuesto, a ver si nos dicen para qué se lo robaron. Gracias. Hasta luego, Paco. Muy buen día. Buen día.